Mire, mire esa vagamondería, ese haitiano está patrullando las calles de Mao con un machete, a cualquiera de un machetazo y nadie dice nada. Sin camisas, sin zapatos y con un machete. Entonces, ¿dónde diablo están las autoridades de Mao que no resuelven este problema? Hay una invasión pacífica de haitianos a la República Dominicana casualmente en la noche. Están entrando miles y miles de haitianos y nadie dice nada. Nos están invadiendo, calladito. Nos van a sorprender, como nos están sorprendiendo cuando mandan esa paturiente a los hospitales, a la Maternidad de la República Dominicana.